El mundo, un organismo vivo que no se detiene. Lugar donde miles de millones de personas desarrollan día a día las más diversas actividades, oficios y profesiones que les permiten ser parte de cadenas productivas y de procesos de producción que le garantizan al planeta poder disponer de todo lo que necesita para su funcionamiento y para su supervivencia. Las industrias de manufactura juegan un rol vital en esta cadena y actualmente se enfrentan a nuevos desafíos tales como la escasez de recursos, cambios demográficos en las fuerzas de trabajo, nuevos competidores globales y una demanda acelerada de mercados internacionales que las obligan a aumentar la eficiencia de sus procesos, manteniendo un uso responsable de los recursos naturales y buscando aliados estratégicos que suministren productos y soluciones responsables con el medio ambiente. En Kimberly Clark Professional diseñamos y desarrollamos soluciones para una vida mejor, creando bienestar para las personas y desarrollando productos innovadores de limpieza especializada, buscando productividad, sostenibilidad y eficiencia en costos para nuestros clientes a través de nuestra línea de baños Wipol, la herramienta pensada y diseñada como la mejor solución para su proceso de limpieza industrial, reemplazando los usuales trapos, valletillas, estopas y wipe, que gracias a sus tecnologías Hydronit y Power Pockets, aseguran el mejor nivel de absorción, resistencia y poder de arrastre, generando ahorro en sus procesos de limpieza y menor disposición final de residuos. Todos los beneficios de Wipol llegan a través de un programa holístico llamado la Plataforma de Gestión Industrial. Busca ser un segundo par de ojos en la identificación de oportunidades en las tareas de limpieza especializadas propias de los procesos de manufactura que inciden en la productividad de los trabajadores, en la sostenibilidad y eficiencia en costos de las empresas. Todo esto lo ejecutamos a través de un ciclo consultivo de cinco pasos. Primero, identificar. Kimberly Clark Professional hace un recorrido por la planta para identificar las oportunidades de elección, inventario, distribución, uso y desecho en sus procesos de limpieza industrial, generando máxima productividad y eficiencia operacional. Paso 2. Recomendar. De acuerdo al recorrido de reconocimiento de oportunidades de productividad, se presenten nuestras sugerencias en cuanto a los suministros de limpieza con nuestra línea de paños Wipol. 3. Evaluar. A través de formatos de medición cuantitativa y cualitativa, recopilamos la información del desempeño de los productos utilizados actualmente versus los recomendados según la retroalimentación de sus empleados, considerando todas las variables relevantes de sus procesos productivos. 4. Presentación de resultados. Se muestra la información consolidada en términos de beneficios para la empresa, sus empleados, la reducción de disposición final y el impacto en el medio ambiente. Paso 5. Implementar. El agente Clark, un programa que potencializa la convicción, compromiso y empoderamiento de sus empleados en el correcto uso de los paños de limpieza Wipol, para que todo el personal esté listo para la migración de los suministros de limpieza convencionales a Wipol. Innovación. Pensando en las personas, el medio ambiente y su empresa. En Kimberly Clark Professional, las personas son nuestra razón de ser y trabajamos para alcanzar nuestro objetivo, crear lugares de trabajo excepcionales, más saludables, más seguros, más productivos y más sostenibles. Ahora que conoce la plataforma de gestión industrial y nuestro portafolio de suministros de limpieza especializada Wipol, le pedimos, nos abra sus puertas y empecemos juntos este proyecto de mejora continua.